No puede haber cumbre de las Américas Si no participamos todos los países del continente americano ¿Qué piensas respecto de esto? Bueno, yo creo que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Tiene una opinión personal Más que nada, más que la posición del país Puesto que el país sí está participando en la cumbre Desde luego que el espíritu de la cumbre de las Américas Es tener a todas las Américas Consideradas como América del Norte, América del Centro, del Sur, etc Aunque para muchos sea tan solo una América Y ese es el espíritu original Cuando se hizo la primer cumbre de las Américas En el año 94 Que fue precisamente en Estados Unidos Y que ahora está retornando ¿Cree usted que puede afectar la relación México-Estados Unidos? El hecho de que el presidente no se haya presentado personalmente Y pues haya mandado a un representante Yo creo que más que simplemente mandar a un representante La persona que está ahí, Marcelo Ebrard, es el secretario de Relaciones Exteriores El presidente López Obrador no ha asistido a varias de las reuniones internacionales Donde tradicionalmente asiste el presidente de México No es esta en la primera que ocurre La cercanía, la interrelación Los múltiples factores que unen a Estados Unidos y México Van a seguir vigentes y se va a mantener una estrecha relación ¿Qué cree que hace falta usted para fortalecer estos lazos entre México y Estados Unidos? Falta precisión en cuanto a algunos aspectos que afectan a los mexicanos en Estados Unidos A la relación de tipo comercial entre ambos países Y a la política de México con respecto a algunos temas muy específicos Como son la seguridad, el comercio Y desde luego también hay que mencionar a la salud Que ahora es un tema preponderante en todos los países y en todas las agendas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!